¿Cómo están amigos? Me complace muchísimo estar con ustedes para hablarles del nuevo programa de HBO y presentarles a su nuevo conductor. Bueno, me llamo José Manuel, pero desde Chavito me han sido Chumelito. Entonces, cuando saqué mi chumita dije, ¿cómo me llamaré? Porque tengo muy bien divididos mis apodos. En mi familia me dicen Manolo, mis amigos de la maquila me dicen Meni, y mis amigos de la banda me dicen Chumel. Entonces dije, no, que sea por el nombre de la banda. La verdad es que a las televisoras siempre les pedían lo mismo, libertad editorial. Pues está chido que quieras hacer el Propulso de la República o que te guste la idea. Desde muy temprana fase del proyecto nos empezaron a marcar el cambio que quieras, ¿no? Oye Chumel, nos gustó mucho lo que haces, piensa que. ¿Cómo ves si nunca les dije que no a la Junta por lo menos no se ve un wey maja, ¿eh? Entonces no, somos bien portados. Entonces iba con ellos y de pronto ya cuando llegamos a la cuestión de, oye, a ver, así nos manejamos nosotros. Olvídate del lenguaje si quieres. O sea, que te llegue a groserías, me parece, a lo menos. A lo largo de las cosas de las que hago. ¿Por qué? Porque es sabido que los medios, no digamos, este, masivo tradicionales. Tienen sus ahí deals y que no les de esto porque es amigo del play. Y la verdad es que nosotros procuramos manejar por una bandera de, o sea, al que le haya tocado esta mano le va a tocar. Y de repente te marca HBO porque lo primero que haces es de, ¡oh Dios mío! Mira, yo siempre busqué una sola cosa y buscaba libertad. Pudiera decir lo que quiera, como quiera y cuando yo quiera. Y al fin lo encontré. Encontramos. Se me hace una oportunidad padre. Este, ellos, siento que ellos apuestan más que yo. Porque, imagínate, ¿no? Este es alguien que tiene cero formación en comunicación. Lo único que hago es YouTube. Es como si le estás jugando un programa de tele a Wayne's World, ¿sabes? Entonces, eso es lo que está haciendo HBO y yo me estoy súper dejando. Mira, le estamos dedicando, te lo juro, estamos sudando en este programa. O sea, está el equipo de Impulso. Están nuevos jugadores. Tenemos a tres chavas que hacen periodismo que son unas perras. En el buen sentido, este, son las machines. Y, 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 la verdad es que todo el mundo le estamos echando muchas ganas. Yo digo que es como un Pulso de la República con esteroides, ¿no? Es un Pulso de la República como, así que fue al gym, ¿no? Y aparte que trae un brazo fuerte. Es como si, de repente, llega el niño en la primaria y después, pues, al menos está en grandote, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Te voy a confesar, digo, estoy súper nervioso y se me hace muy raro. Por ejemplo, algo padrísimo que va a pasar es que voy a tener audiencia en vivo. Y siempre me ha querido tener eso. ¿Por qué? Porque la temperatura es diferente. El día de los 20, vamos al primer. Eso va a estar bien jato. Entonces, a ver, estamos mal. Yo, tío, no, no estoy nervioso. No te puedo decir, digo, ¿cómo vas al día? Y me voy a mañar, me voy a vomitar, ven. Ok, no, no. Ten una oportunidad a este programa. Siento que lo estamos viendo a todo corazón. Y hace mucho que no vemos cosas hechas de todo corazón en los medios nociertos. Entonces, en ese sentido, creo que puede hacer nuestra diferencia. Somos güeyes que sí les interesa muchísimo, no el varo. Les interesa que suceda un Jimmy Fallon, un Jon Stewart, un Jimmy Kimmel. ¿Por qué? Porque es hora de que la tele se ponga padre en México. Y no te voy a decir que vamos a romper la pared, pero pues somos un martillaje. Están fusilándome a Pink Floyd, perdón, Royal Waters. Te voy a... ¡Ah, ya!